Esta semana, amigos del auditorio, se van a llevar a cabo varios informes, tanto en la sierra como en la costa. Le comento que el día 14 es el del presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel, es su segundo informe de gobierno. Pero ya empezaron los informes y justamente estuvimos este fin de semana en Talpa de Allende. Nos invitó la doctora Patricia Sánchez Moro, ahí estuvimos, presidenta municipal de Talpa. Y mire, la verdad que nos dio mucho gusto estar en Talpa, ver las obras que se han hecho, porque hay obras en todos los poblados, sobre todo eficientando los recursos y sin deuda pública. Así lo destacó Patricia Sánchez Moro, presidenta municipal de Talpa de Allende. Pero vamos a escuchar, amigos del auditorio, justamente parte de su mensaje, de la presidenta, quien dijo que para presidir Talpa hay que estar por arriba de las diferencias y demostrar altura política para las situaciones adversas. Los escuchamos. Sigo con el mismo íntegro y amor a mi pueblo, caminando por las calles y mirando de frente a mi gente. Me considero una mujer comprometida con cada persona, con la firme convicción de seguir sumando esfuerzos para dar respuesta y con ello hacer de Talpa un mejor lugar para vivir. En esta ocasión, mi informe no solo refleja los resultados de cada acción emprendida, sino que es un documento donde se manifiesta el compromiso con mi pueblo. Pero, gobernar un municipio como Talpa de Allende nos exige estar por encima de las diferencias y mostrar una altura política para sobreponernos a las circunstancias adversas. Y le comento, amigos del auditorio, que estuvieron invitados el presidente municipal de Mascota, que por cierto, Antonio Rubio, tiene su informe el día 12, el 13, en San Sebastián del Oeste, ya le tendremos información al respecto. Lo que sí le puedo comentar es que prácticamente en todas las comunidades de Talpa de Allende hubo obras, y lo más importante, que sin deuda pública. Allí estuvo la representante del gobernador del estado de Jalisco, Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa, quien es directora general de personal de la Secretaría de Educación. Allí estuvo Bruno Blancas Mercado, diputado federal, la diputada local, Yuzara Canales, el presidente municipal de Mascota, Marco Antonio Rubio López. Y bueno, también estuvo el director de la región sanitaria, representante del titular. Y desde luego, pues todos y cada uno de los que allí estuvimos, atestiguamos mediante un video que se presentó, todas las obras que se han presentado, amigos del auditorio, en cada una de las comunidades del municipio de Talpa de Allende. Ya estaremos en San Sebastián, en Mascota, y desde luego también en San Sebastián del Oeste y en Mascota. Ya le tendremos información. Y le vamos a compartir justamente, pues todo a través de internet, para que usted pueda ver todo lo que hizo la presidente municipal, ahí en Talpa de Allende, la verdad es que con los pocos presupuestos que reciben los municipios, rehabilitación de cruces peatonales, lo puede uno ver a lo largo y ancho del municipio. Y bueno, pues ahí están los trabajos que realizó Talpa de Allende. Y bueno, pues ahí está.